Respeto, actitud, minecraftero, superación, único, talento, experiencia, positividad. Estas ocho palabras simbolizan todo tu esfuerzo y trabajo, depositado en intentar dar a la gente un nuevo mundo de posibilidades en YouTube. Llegaste a nuestros oídos hace poco. Te consideramos el primer gamer que nos ha echado no una mano, sino el brazo en todo lo que hemos necesitado. Te agradecemos de todo corazón todo lo que nos has enseñado, y no solo por nosotros, sino por tus 20.000 suscriptores que piden a gritos tu regreso lo antes posible. Tenemos bastantes ganas de conocerte en persona. Cuentas con nosotros para cualquier cosa que necesites. ¿Cómo no vamos a apoyar a alguien que puede considerarse un ejemplo de superación como tú? Nos alegró muchísimo la gran noticia de que muy pronto tendrás un pequeño minecraftero, al que enseñarle cómo sobrevivir en los Juegos del Hambre. Faltan palabras para mandarte todo el apoyo que quisiéramos poder darte, pero a través de una pantalla estamos limitados, hermano. Como dice una frase de una canción que creemos que aprecias, Aunque todo naufrague, queda la esperanza. Si gozas y disfrutas de la ciencia, de juegos de Xbox 360, Minecraft en PC, Gameplays y Reviews, si RAM su TED vale por algo es por su experiencia, ingeniería de lo imposible, los juegos del hambre, La lucha de un hombre ante la enfermedad, gracias a ser padre, los likes y comentarios de la gente. El pulgarcito se ha vuelto un gigante, y ha llegado a Sudamérica por su actitud, por narrar en YouTube una historia sin ataúd. Lobra final para RAM su TED, siempre que exista gente tan gratificante como tú. El pulgarcito se ha vuelto un gigante, y ha llegado a Sudamérica por su actitud,